¿A su hijo le gusta dibujar? Usted y su hijo pueden aprender a dibujar con abuelita. A la vez que abuelita enseña a los niños a leer y a escribir en español, ella les demuestra a dibujar con simples trazos y figuras, a la vez que aprenderán los nombres en español de los dibujos y aprenderán cómo escribirlos. Vengan a aprender y a divertirse con abuelita. Gracias abuelita.